Primero pues aquí estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que pierden familiares y esto es un asunto que nos preocupa mucho y no son las historias que queremos contar. El incidente ocurrió ayer a las 12 y 30 de la noche en la vía de Las Palmas después del segundo mirador y al parecer, aunque aún es objeto de investigación, se presentó un giro no permitido y entonces esto produce este fatal acontecimiento. Un llamado pues de un saludo a las familias de las personas, pero esto nos lleva a pensar cosas muy fuertes. Esto es un problema estructural que estamos viviendo en todas las ciudades del país y otras ciudades del mundo en donde el gobierno nacional tiene que entregar herramientas más potentes y llamar a mejorar la legislación para enrudecer y ser más fuertes en cómo entregamos los pases, en cómo capacitamos a las personas para proteger a todos los amigos motociclistas. Todo eso es objeto de investigación en este momento. En este momento tuvimos operativos en el sector controlando todos estos asuntos de embriaguez, de documentos durante toda la noche en varios puntos de la ciudad. Entonces, se determinará posteriormente cuáles fueron las reales causas de este incidente. Desafortunadamente estamos hablando de personas muy jóvenes que oscilan entre los 18 y los 26 años, personas con una capacidad productiva, estudiantes seguramente de algún curso, algún programa académico, pero más allá de eso es dos motos, dos motos son las que tienen el incidente, en las cuales en una de ellas iban dos hermanos, que ambos fallecen y en otra iba una persona con una mujer de 23 años, la cual está en estado muy crítico, según la información que tenemos. Es muy importante eso que mencionas de la conciencia. Nosotros, si bien tenemos operativos fuertes en diferentes puntos de la ciudad, es un llamado profundo a que controlemos nuestras velocidades, a que seamos prudentes en las vías y que respetemos las normas de tránsito. A la fecha tenemos 35 muertos, de los cuales 30 son conductores de motociclista y 5 parrilleros. Hemos hecho 227 operativos, más de 3.500 comparendos y 1.700 inmovilizaciones. Solicitamos y queremos llamar la atención nuevamente al gobierno nacional de que endurezcamos la normatividad para controlar y mejorar esta situación de accidentalidad presentada en nuestras vías. Llegamos a 93 muertos, de los cuales 35 son de motociclistas, 48 peatones. De estos peatones, el 80% han tenido que ver de alguna manera con una moto. Reitero la importancia de que el gobierno nacional nos ayude a las entidades municipales y secretarías de tránsito a fortalecer la normatividad para mejorar y reducir la accidentalidad de los amigos motociclistas.